Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Tamés y en este curso para Media Experts vamos a hablar acerca de la creación de los proyectos. ¿Qué son los proyectos? Básicamente es cada cosa que hacemos en Adobe Premiere CC. Si nosotros vamos a iniciar una edición nueva, tenemos por fuerza que crear un nuevo proyecto y es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a mostrarles cómo crear y cómo configurar un proyecto de forma adecuada. Así que vámonos directamente a nuestra computadora y en este momento les estoy mostrando la pantalla con la que inicia Premiere. En el momento en el que nosotros abrimos Premiere, esto es lo que nos aparece y aquí tenemos la opción de crear un nuevo proyecto. Yo le doy clic y aquí me dice qué nombre le quieres poner. Entonces aquí vamos a ponerle proyecto demo. Me pide una ubicación. En este caso vamos a seleccionar aquí por ejemplo. Y aquí vienen ciertas cosas que es importante saber. Obviamente de manera ideal nosotros tenemos que crear nuestros proyectos en un disco duro externo y de preferencia en el disco duro más rápido que tengamos. Si tenemos un arreglo RAID, si tenemos un disco duro SSD externo, si utilizamos un NAS o utilizamos un SAN, el disco duro más rápido que nosotros tengamos es donde debemos de crearlo. ¿Por qué? Porque de esta forma toda la media se mantiene en un punto central idealmente respaldado y además ahí se concentra absolutamente todo. Mientras más rápido el disco, obviamente más rápido el rendimiento de Premiere. Y siempre se sugiere que estos discos, el disco de trabajo, esté en algún tipo de arreglo RAID para que tengamos algún respaldo. Obviamente si el sistema operativo se nos daña, si la instalación de Premiere se corrompe o cualquier otra en el sistema, no pasa nada. Podemos reinstalarlo, nos metemos a Creative Cloud, bajamos el instalador, volvemos a instalar y listo. Si el sistema operativo se nos daña, sacamos los discos de restauración y restauramos y no pasa nada. Sin embargo, si la media del proyecto de nuestro cliente se daña, entonces sí estamos en problemas. Así que obviamente lo ideal es siempre utilizar un disco duro externo con algún tipo de respaldo. Si no es alguna unidad RAID, tener implementada algún tipo de solución tipo Time Machine o algún tipo de cron con el que se esté respaldando la información de manera continua a algún otro lugar. Y por lo menos tener dos copias del material. Si un disco se nos daña, no pasa nada, tenemos el otro. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado y tener cuidado con el respaldo. Así que regresamos obviamente a nuestra pantalla. Y aquí, bueno, seleccionamos nuestro material externo. Este se va a C-Media RAID, que es obviamente un disco duro externo con RAID. Y aquí tenemos una pantalla que es en general. Y aquí viene lo primero, Video Rendering and Playback. ¿Qué es esto? Básicamente aquí tenemos una opción que se llama Mercury Playback Engine, GPU Acceleration OpenCL y Mercury Playback Engine Software Only. ¿Qué es esto? Adobe incorpora una tecnología que se llama Adobe Mercury Playback Engine, que optimiza los recursos de nuestra tarjeta gráfica. Los procesadores de nuestra tarjeta gráfica generalmente son mucho más potentes que el procesador de nuestra computadora. Entonces, si nosotros utilizamos el Mercury Playback Engine, se conjuga las capacidades de procesamiento de nuestra tarjeta gráfica con las capacidades de procesamiento de nuestra computadora, haciendo que todo sea mucho más rápido. ¿Qué tarjetas gráficas están soportadas? Ahora ya se soportan tanto tarjetas que soporten OpenCL como tarjetas que soporten CUDA. Las tarjetas que soportan OpenCL son básicamente las de Radeon de AMD y las CUDA son las de NVIDIA. Lo único que necesitamos es que sean tarjetas dedicadas y que tengan por lo menos un giga de memoria. Obviamente, mientras más memoria mejor, mientras mejor procesador mejor y mucho más óptimo el rendimiento en términos del Playback Engine. Sin embargo, si nosotros no tenemos una tarjeta gráfica en nuestra computadora, tenemos la opción de seleccionar esta opción que dice Mercury Playback Engine Software Only. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que obviamente nuestra computadora va a procesar todo a nivel de procesador y no va a mandar nada al GPU. Entonces, el proceso se puede realizar sin ningún problema, pero no va a ser tan rápido como si utilizáramos la aceleración vía el GPU. En este caso, esta computadora tiene una tarjeta gráfica con 3 GB en RAM. Si no me equivoco, 2, 3 GB en RAM. Y es una tarjeta Radeon. Entonces, me aparece GPU Acceleration OpenCL. Si yo tuviera una tarjeta NVIDIA, me aparecería Mercury Playback Engine GPU Acceleration CUDA. Entonces, aquí nosotros lo seleccionamos y listo. Aquí nos pide después cómo queremos mostrar el tiempo. Como Time Code, como pies más cuadros en 16 milímetros, pies más cuadros 35 milímetros o en cuadros. Generalmente se hace en Time Code, entonces ahí está bien. Display Format Audio Samples o Milliseconds. Normalmente es Audio Samples. Formato de captura, que esto obviamente ya es... Ahora sí que para acordarnos de lo que hacíamos antes, básicamente eso no altera porque prácticamente ya nadie captura cinta. Sin embargo, ahí está esa opción. Y luego nos aparece esta pestaña que dice Scratch Discs. Esto es bien importante. ¿Qué es esto de los Scratch Discs? Básicamente son los discos en los que se guarda la media, los previos, toda la información que se va generando a través del proyecto. Cuando nosotros renderemos un efecto dentro de nuestra secuencia, cuando generamos un previo, todo esto se va al Scratch Disk. Entonces es importante que especifiquemos dónde queremos que esté el Scratch Disk. En este caso, nosotros siempre ponemos que todo se vaya al mismo lugar que el proyecto. La razón es porque de esa forma todos los previos, etcétera, se quedan concentrados en una sola carpeta. Y así si nosotros nos movemos de equipo, independientemente del equipo en el que abramos el proyecto, siempre va a tener acceso a esa información. Obviamente esto es una cuestión de elección personal. Hay quien dice que es mejor tener solamente la media de video y de audio junto con el proyecto y todos los previos tenerlos en la computadora. Hay gente que prefiere tener todo en la misma carpeta. Ahora sí que es cuestión de gustos personales. Obviamente afecta la velocidad de lectura de nuestro disco. Si tenemos un disco duro muy rápido, no pasa nada. Podemos tener todo en el mismo lugar del proyecto. Si no tenemos discos duros rápidos, entonces sí vale la pena distribuir. Y por ejemplo, el material capturado, tanto de video como de audio, mandarlo al disco duro junto con el proyecto. Y lo demás, dejarlo en el otro disco. De esta forma distribuimos la carga de lectura y de escritura en dos discos. Mientras más distribuyamos esas cargas, más rápido se hace el proceso tratándose de discos duros lentos. Si tenemos un disco duro rápido, realmente no afecta a menos de que estemos tratando con media de veras, de veras demasiado pesada. Pero entonces en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un disco duro muy rápido, como es el caso de nosotros aquí, podemos poner todo same as project. Si no es así, podemos seleccionar aquí la opción y mandar, por ejemplo, los previos a un directorio. Seleccionamos aquí la opción de custom, le decimos browse. Y por ejemplo, podemos poner dentro de nuestro directorio de documentos. Por ejemplo, ponemos aquí carpeta nueva y le ponemos scratch premiere, por ejemplo. Le damos clic en crear y le damos seleccionar. Entonces, ahora los previos se irán a esta ubicación, a scratch premiere. En este caso, los previos de video, pero puedo hacer lo mismo con los previos de audio. La opción de auto guardado está generalmente, nosotros procuramos que quede en el mismo lugar del proyecto. Esto precisamente por lo mismo. Ahí se escribe el proyecto y se está guardando, guardando, guardando. Si hubiera cualquier cosa con la computadora, lo mismo en el proyecto. Y las descargas de Creative Cloud Libraries igualmente en el proyecto. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros nos vamos a una computadora distinta, alguien más tiene acceso a la media. Y resulta que una parte de la media está en nuestra computadora y otra parte de la media está donde está el proyecto. Obviamente se va a volver un problema. Los previos no pasa nada. Obviamente la otra persona tendrá que generarlos en su computadora. Pero tiene toda la media para generarlos. Pero si nosotros dejamos parte de la media en nuestra computadora y parte de la media en donde está el proyecto. Y alguien tiene que acceder a esta información, se va a volver un problema. Porque no va a poder acceder a toda la media. Y le va a marcar media offline. Y va a empezar a generar problemas. Entonces, esto siempre, siempre es importante que esté exactamente en el mismo lugar del proyecto. Como se los comentaba, los previos, eso se pueden regenerar. Toma un poquito de tiempo, pero se regenera. No pasa nada. Pero todo lo demás no se puede regenerar. En el caso de que alguien más vaya a trabajar con nuestro proyecto. Entonces, una vez que nosotros terminamos de hacer esta configuración, simplemente le damos clic en OK. Y entonces se crea este nuevo proyecto. Y estamos listos para poder empezar a trabajar en Adobe Premiere Pro CC. Obviamente, la siguiente fase es la organización y la importación de media. Tenemos un curso aquí en Media Experts específico sobre ese tema. Obviamente los invitamos a consultarlos. Y si quieren consultar este video, le recordamos que lo pueden ver tantas veces como ustedes quieran. Este curso está disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, aquí en Media Experts. Junto con todo lo demás de la biblioteca que tenemos, obviamente, disponible para ustedes. Pues esperemos que este contenido les haya sido de utilidad. Y los invitamos a seguir consultando los materiales de capacitación aquí en mediaexperts.com.bx. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias! Adiós.